Dicen que es difícil Que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseas de amar Y si no te gusto me puedes dejar No me importa, no, no me importa No, si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no, no me importa No, no me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Dicen que es difícil Que yo tenga tu cariño Que me quieras No lo voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que es divertido Para ti es un lugar a la más Solo un minuto Quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseas de amar Y si no te gusto me puedes dejar No me importa, no, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no Si me quieres un momento Si me quieres un momento No me importa, no Si me quieres un momento Si me quieres un momento